Estaba yo preguntándome a mí mismo, ¿mí mismo? ¿En qué notarán que soy galleto? ¿El botafumeiro? Bueno, vale, ¿y ahora qué? Bueno, va, el paraguas, está bien, pero nada más. Hombre, ¿qué puedo hacer por la gaita? No digo yo que no, pero... ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Eh? Ah, a ver si va a ser... Ah, a ver si va a ser...